He encontrado información de aquella organización Del jefe de la ubicación, tengo que ir a aquella villa Le pide a ella un favor como una premonición Que apueste por su muerte, así volvería con vida Donde siempre diluvia, es la aldea de la lluvia Algo hay en el ambiente, algo hay que lo perturba Debe de investigar qué es lo que ahí ocurría Todos le hablan de Pain, el dios que les cambió sus vidas El país de la lluvia ya no estaba dividido No era el país que él había conocido Podría nombrar a Hanzo quien Sanina just nombró La lluvia escucha todo, controla cada rincón Se cruza frente a él, un rostro ya conocido Te cuento todo, una mujer me alegra cuando has crecido Conan su estudiante lo ataca sin preguntarle Pensé que habías muerto, veo que te volviste un ángel Y llega alguien con ojos legendarios Gira y algo confuso pero al poco logra ver Quien conocía por Pain era su alumno naga Ahora está frente a sus ojos, ya no era igual que ayer Quien había entrenado a un chico tímido y centrado De proteger a sus amigos, ahora tanto ha cambiado Dispuesto a acabar con todo el que se le interpusiera Aunque Hira ya no quiera, debe iniciar la pelea Dice que debida en serio Hira ya junta sus manos Así extrañas criaturas le salen de todos lados El Sanin sospechaba, algo extraño se ocultaba Detrás de la técnica que Nagato usaba Dice que le gana tiempo para que Hira ya pueda Completar su técnica y luchar a plena fuerza Cambia su apariencia con dos sapos en los hombros Es el modo sabio que no dominaba solo Hira ya se ve confiado con su nuevo poder Pero Pain en un instante se convertiría en tres No eran clones ni ilusiones, eran personas distintas Todos los mismos ojos y barras negras lucían El Sanin es muy fuerte pero su campo visual Era muy extenso, no había lugar que atacar No sabe bien cual es Nagato y está extrañado de ver Que haya tantas personas con Rinnegan a la vez Genny que es Bane, la pregunta que se hace Y como vencer un poder tan importante El Taichutsu y el Ninjutsu no podían hacerle nada Al Genjutsu de las ranas lo único que quedaba Saben que ningún oponente hay que subestimar Le dice cuando en el Genjutsu los pudo atrapar Pone fin a la pelea atravesando sus cuerpos Pero no se imaginaba lo que se guardaban dentro Acaso no me enseñaste a no subestimar a nadie Aparece un Pain por su espalda en un instante Destruye su brazo y es lanzado hacia un estanque Ahora son seis con los que debe enfrentarse Los escaminos de Pain estaban ahí presentes Incluso esos tres que había matado anteriormente ¿Quién demonios es Pain? Volvía a preguntarse Conocen entre ellos a su último estudiante Yajinko murió hace tiempo, lo que queda es Pain Le responde a Higaya ante la duda de él No eran los ojos de Yajinko y ahora que los ve Nagato no se parece a ninguno de los seis ¿Quién demonios es Pain? ¿Quién es Pain? De los dos Nosotros somos Pain, nosotros somos Dios Salim quería aclarar la confusión Captura a uno de ellos y a su sapo lo llevó Allí puede perderse que a que ese ninja conocía Más debía salir fuera a comprobar su teoría Aunque le cueste la vida era lo que había que hacer Para que alguien conociera y pudiera vencer a Pain Nota que a todos había visto antes De tu sé quién es pero ya era muy tarde Con la garganta rota todo el cuerpo destrozado Parecía que su esfuerzo había sido en vano Pero el valor de un ninja es el nunca rendirse Recuerda que un alumno justo antes de despedirse Y deja un mensaje para llevar a la aldea Y regalos entre ellos Por eso su vida entrega Un día tranquilo en la aldea de la hoja Nadie esperaría que vendría a Konoha De pronto un extraño con los ojos legendarios Sorprenden a los guardias que allí estaban patrullando Nubes rojas, manto negro, el Sakatsuki sin dudar Es una emergencia y lo deben de reportar Mas su fuerza es abismal, no pudieron ni escapar En la aldea no se entera en lo que estaba por llegar Tratan de descifrar lo que gira ya les legó Mas ya no quedaba tiempo, empezaba una invasión Hoy el mundo conocerá lo necesario del dolor Irrumpe la barrera desde el cielo, invocación En Konoha confundidos creen que es solo un enemigo Pero hay varios destruyéndose, hay diferentes caminos Junin y Jounin de la hoja no le pueden hacer frente Cada uno de los Pain era demasiado fuerte Por encontrar los nueve colas matan a quien se interponga Pero nadie en la hoja traiciona a su compañero Saben que está pasando, como ocurre esta discordia Pero solo una persona podría causarles esto Danudo entrenando fuera no se enteraba de nada Hay quien quiere ocultarlo, otros traerlo a batalla No lo traten como un niño es un Jinobi de la hoja La hoja que cree en él y en la voluntad que forja La quinta quiere proteger a todos como sea Mientras Konani y Pain atormentan a la aldea A Iruka amenazan pero su sensei jamás Le diría al enemigo donde es que su alumno está No tengo intención de decirte nada Y Pain sin titubear directo a su pecho ataca Su ninja legendario logra frenar la estocada Hasta que Kakashi pudo verlo con su Sharingan Lo que estás haciendo no te servirá de nada Porque nadie en esta aldea traiciona a sus camaradas Comienzan a pelearse y se atacan entre los dos Aunque por sus ojos Pain parecía muy superior Levanta de los escombros lo quiso contraatacar Mas ninjutsu ni taijutsu parecían funcionar Pensando en que forma lo podría derrotar Por la espalda de Kakashi le aparece un tipo más Gracias a la información que Hiraya les ha legado El Yonin perspica sus ojos están conectados Y Aya se enfrentó con seis de estos a la vez El Yonin en el suelo hasta le costaba querer Muy ágilmente el ninja copia pudo descubrir su técnica No, puede ganarle solo rápido lo nota y va Se sujeta a cadenas pero el poder de Pain Era demasiado fuerte y casi muere ante él Mas era solo una trampa siempre usa un sustituto Y llegan los Akimichi para el Yonin apoyarlo Arrestan al otro Pain ahora solo queda uno Depende pensar como pueden derrotarlo Todo lo que le lanzan fácilmente lo repele Como podrán vencer el poder de su Shinra Tensei Kakashi ve el patrón con su poder ocular El tiempo entre sus ataques es su debilidad Lo ataca desde el suelo Pain lo repele al instante De gente como tú yo debo encargarme Esa hora Doblebo la carga directo hacia Pain Han sido muy lentos Mas no contaba con que Kakashi enterró dos cadenas antes de atacar Ahora no te da tiempo a este Rayquiri frenar Pero el Pain que daban por muerto se le pone enfrente Y ahora es su turno de un contraataque inminente Choji en el suelo no se puede mover Me aseguraré de matarte esta vez La punta con un clavo que va directo a su frente Conoce el dolor Parecía que era su muerte Choji se levanta a su padre muerto en el suelo Kakashi sigue vivo Debes informar de esto Pero seguían ya no se podía mover de ahí Mas tuvo que superarlo por los Keketana En el instante moribundo lanza un ataque mortal Uno que Choji ya no iba a poder esquivar Kakashi sin energía deja todo en un movimiento Por los que siguen vivos solo puedo hacer esto Busa hasta la última gota de su energía vital Absorbe el ataque con su Yaringan Parece que esto es todo para mí Los vio en el más allá Obito Rin Hermoso ninja copiaca en batalla con honor Pein sigue atacando la hoja causa terror Naruto no se entera sigue con su entrenamiento Aunque dentro de él tenía un mal presentimiento Los ninjas se desviven por entender sus secretos Antes de que destruya la aldea de sus ancestros Va por el centro de investigación algo no les cuadra El dolor no miente Los peinos sienten nada Protegamos esta aldea como sea Al principio tienen miedo más una voluntad llevan No pienso decirte nada de un Jinobi de la aldea Sarutobi con Ohamaru por su sensei pelea Huir no es una opción Naruto no lo haría Rasengan en su cara nunca se lo esperaría Pain va hacia Tsunade y a Yajiko recuerda Donde está el Kyuubi esta es mi última advertencia Van descubriendo el secreto que Pain esconde en verdad El real no está entre ellos Lo empiezan a descifrar Hay un Pain escondido que encontrar, que informar No se muevan o esta mujer morirá Sientan el dolor, contemplen el dolor Discutir con la joca que a Pain enfureció Se eleva a los cielos dispuesto a atacar Quien no conoce el dolor no entiende lo que es la paz Shinra Tensei Vuela la aldea al completo Ya no queda nada, unos pocos sobrevivieron Solo quedaba uno que lo podía enfrentar Un humo en el descampado se empezaba a vislumbrar Un manto rojo y negro en su mirada a seriedad Cuatro sapos gigantes arriba de ellos va Nah, Lutus un Maki dominó el modo ermitaño No puede creer en sus ojos ver tal daño El culpable de todo fue quien mato a Hiraya Los supervivientes apenas saben que pasa Pero ven en el campo su última esperanza Naruto frente a Pain listo para dar batalla Le ahorraste la molestia de ir a buscarte Los otros cinco Pain aparecen en un instante Suenade se pone enfrente de aquel potente enemigo Lo siento, mis asuntos son conmigo No hay necesidad que pierdas tiempo con basura Lutus un Maki refleja su forma más madura Acabo con un Pain de tan solo un golpe Recobran la fe, Naruto ven un norte Dile a todos que se alejen lo más que puedan Se está preparando para una feroz pelea Acaso Kakashi Sensei está fuera de la aldea Ahora tiene más motivos para ganar como sea No atacan invocaciones más no es mayor problema Nos manda a volar fuera cuando Sodama Rasengan Sus ojos conectados todos lo pueden leer Entonces le daré un golpe que no puedan ver Esto es otro Pain con energía natural El nuevo poder de Naruto estaba más allá Lo que domina es el modo como Hiraya Sensei También era su maestro no podía creerle La paz no la interes no conoces el dolor Le lanzo un Rasen Yuriken Te dije que te calles Su poder disminuye el miedo pierde su full goal Su modo hormitario comenzaba a agotarse Los sapos lo ayudan Gamabunda se los traga Y con dos Rasengan Naruto otro Pain acaba Pero pierde el modo y ya no pueden ayudarle No se tiene una estrategia para recuperarse Los clones se guardaba para que el modo volviera Cuatro Rasen Yuriken para vencer le quedan Gracias a uno un Pain lo absorbe ellos también se recuperan Debe encargarse de ese que siempre los trae de vuelta Dos engaños y del cielo se encarga del Pain de atrás El ataque de tres fases culmina con Rasengan Solo quedaban dos y va con todo a golpear Pero él recobra su energía y lo mandó a volar Defensa y succiona chakra, la trapa roba energía Pero el poder del sabio no lo soportaría El que queda con Genjutsu solo se puede vencer Los sapos cantan pero no caería otra vez Asesina al viejo sabio de una vila estocada Y sin modar mi daño él cae en sus garras Mi objetivo es algo que Jiraya no pudo lograr Encontrar justicia y crear la paz No, me hablaste eso, asesinaste a mi maestro Voy a matarte y traeré paz de regreso Tú tienes tu justicia y yo tengo la mía Este ciclo de odio, ¿cómo lo resolverías? Naruto queda en blanco ante la pregunta de Pain Yo puedo acabar con esto, necesito tu poder Y desde la distancia Hinata lo ve en el suelo Corre hacia Pain, lo ataca sin ningún miedo Dispuesta a dar su vida aunque no pueda ganar Este es mi camino ninja La repite al final Al ver su sacrificio no se pudo controlar Y la bestia en su interior por su emoción tomó lugar El poder de la bestia era de rato Rompiendo su sello se sale de control Mas con todo su poder Pain lo logra contener Con los ojos del sabio puede sellar su poder Dame tu alma y te libraré del sufrimiento El Yubi casi se libra rompiendo cualquier sello Pero alguien esperaba a Naruto en sus adentros Evita que liberara su poder al cien por ciento ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué haces en mi interior? El cuarto su padre dio la revelación En una mezcla entre rabia, dolor y alegría Lo que se venía su hijo le advertía Sé que hallarás la respuesta que nosotros no pudimos Le encomienda a su hijo antes de despedirlo El control recupera, modo ermitaño incluido Llévame con el verdadero, debo hablar contigo Pain se niega, Naruto tiene una idea Toma una barra negra, la clava y se le revela Ya ríndete en intentar que yo me rinda Con el último Pain de un Rasengan termina Va hacia el árbol más alto de la colina Pudo ver la persona que tras de Pain había La gato le cuenta la historia sobre su dolor Y vio más allá de él, en él pudo ver amor Pero existe una historia que ambos compartían La de un ninja valiente que su sensei escribía Mi nombre es un recuerdo de Hiraya, no me rendiré Y si hay algo como paz, juro que lo encontraré Esas palabras calan muy profundo en él Pudo verse reflejado en una historia que no fue Y decidió dar un giro al final de su camino Para sanar ahora, usa ese poder destructivo A cambio de la vida que a Nagato le quedaba La vida quien se la quitó ahora se la regresaba Y al niño despreciado, dejado de lado Es el héroe de la aldea que a todos ha salvado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!